Y para analizar esta resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es que convocamos a Claudio Fantini, nuestro experto internacional. ¿Cómo andás, Claudio? Buen mediodía. ¿Qué tal? Buen mediodía, Valeria. Mis saludos, Humberto. ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias, Claudio. ¿Qué implica esta resolución de la ONU? Bueno, es un paso más en un proceso que se viene viendo ya desde hace varios meses. Un aislamiento internacional muy fuerte de Israel. Estaba claro que en algún momento la administración de Biden iba a tocar su límite porque las presiones de las bases son muy, muy fuertes. Las juventudes en los Estados Unidos, salvo las de posiciones muy conservadoras, muy adherentes al republicanismo de Donald Trump, las juventudes están oponiéndose desde hace ya muchos meses a la guerra tal cual la está planteando el gobierno que encabeza Netanyahu. Las encuestas dan que los jóvenes que pertenecen o simpatizan con el Partido Demócrata están pensando en no votar a Joe Biden porque no presiona suficientemente a Netanyahu para que no siga adelante con esta forma de guerra que está costando una inmensidad de vidas civiles, entre ellos miles y miles de muertos. Esto se va convirtiendo en una suma de presiones internacionales, de condenas, de procesos que se abren, como el que se abrió en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Esto muestra cómo la guerra tal cual está planteada y sigue llevando adelante Benjamin Netanyahu tiene una contraindicación fuertísima para Israel que es el peligrosísimo aislamiento que está implicando. Y ese aislamiento internacional es muy, pero muy peligroso y preocupante para Israel. Lo venía advirtiendo la administración Biden, que Schumer, que es un legislador demócrata, que es judío, que ha defendido siempre, absolutamente siempre, todas las posiciones de Israel en el Capitolio, haya dicho en su última aparición, hablando ante el Congreso, que Israel tiene que aceptar un alto el fuego y que debe haber elecciones cuanto antes en Israel para que saquen del poder a Benjamin Netanyahu. Bueno, más clara que semejante señal era imposible. Por eso no sorprende que ahora Estados Unidos, que hasta acá ha venido bloqueando con su veto las resoluciones pidiendo en alto el fuego en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ahora haya permitido que prospere esa moción al abstenerse de votar. Abstenerse o haber votado a favor de la moción que impone en alto el fuego viene a ser lo mismo. Viene a ser lo mismo. La diferencia es nada. La actitud de la administración Biden permitió que el Consejo de Seguridad imponga ese alto el fuego. Imponga, entre comillas, porque si bien divide bibliotecas a ver si es obligatorio o no para las partes cumplir con esta resolución, para las partes del conflicto digo, cumplir con esta resolución que exige un alto el fuego y exige la liberación de la totalidad de los rehenes, bueno, se sabe que Naciones Unidas carece de los instrumentos para efectivizar esa decisión, pero tiene una señal política muy muy fuerte y una señal que muestra que las cosas no están yendo bien para Israel y por más que en el campo de batalla, en el terreno de la Franja de Gaza, sus fuerzas son las que están avanzando, no está siendo esto beneficioso para Israel, es mucho más peligroso el aislamiento al que lo conduce el gobierno de Netanyahu. Por lo tanto, yo creo que esta es la crónica de un rompimiento anunciado, ¿por qué puede implicar un rompimiento entre la administración Biden y el gobierno de Netanyahu? De hecho, la primera reacción del gobierno de Netanyahu fue en ese sentido, la delegación que estaba a punto de viajar a Washington para reuniones bilaterales en las que se analizaría este conflicto y el futuro cercano de este conflicto, bueno, Netanyahu la canceló. Por lo tanto, no habrá una delegación en Washington en las próximas horas como debió haber ocurrido. Habrá que ver hasta dónde escala este piso de tensión, pero me parece que más importante que criticar a la administración Biden, que bastante sola se estaba quedando y bastante se estaba debilitando en el escenario político norteamericano por haber seguido acompañando a Netanyahu, a pesar de que Netanyahu no aceptaba prácticamente ninguno de los señalamientos que le venía haciendo en ninguna de las posiciones que le estaba reclamando Washington. A pesar de eso, llegó hasta acá, pero se ve que solamente hasta acá está dispuesto a llegar Washington. Claudio, en el cierre nos hablaste de estas primeras consecuencias ya entre el relacionamiento entre Israel y Estados Unidos que ha traído esta decisión. ¿Podemos esperar en los próximos días o semanas consecuencias más importantes? Bueno, es difícil establecer eso. Teóricamente, Humberto, lo que vamos a ver es que Netanyahu sigue adelante como si nada. Él prácticamente está atrapado en las circunstancias que ha creado. Hay 32.000 muertes civiles, entre las cuales por lo menos la mitad o casi la mitad son muertes de niños. Esto tiene un impacto gravísimo sobre Israel. Israel va a ser víctima, en su imagen mundial, va a ser víctima de lo que está ocurriendo en el campo de batalla. No sé si la eliminación total de Hamas va a compensar el daño que esto va a producir sobre la imagen de Israel. Y la imagen de Israel es fundamental para el futuro de ese país en el Oriente Medio. Por lo tanto, está atrapado en una circunstancia porque de volver para atrás tiene que hacer también lo que reclamó Schumer ante el Capitolio. Llamar elecciones y que ese gobierno integrado por facciones extremistas, verdaderamente fundamentalistas y encabezado por Netanyahu, con todos los problemas que tiene en el Frente Judicial, no es la más apta para conducir una situación tan delicada. Por lo tanto, yo creo que en lo inmediato no cabe esperar o por lo menos no tener mucha esperanza de que Netanyahu acepte esta tregua que resolvió el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y más adelante la apuesta de Netanyahu es que gane Donald Trump. Pero acá lo más significativo, Humberto y Valeria, el mensaje más fuerte, si se quiere, de estas horas, además de lo que hizo Biden de permitir que el Consejo de Seguridad imponga esto que Netanyahu rechaza, es que el propio Donald Trump, que es la carta en la manga de Netanyahu, porque tienen muchísima afinidad política e ideológica, Netanyahu, perdón, Trump, en las últimas horas públicamente le ha pedido a Netanyahu que detenga esta guerra porque las consecuencias para Israel van a ser muy trágicas, van a ser muy negativas, ya lo están siendo. Que se lo diga Donald Trump, que a Netanyahu le acepta absolutamente todo, creo que es una señal de alarma incluso más fuerte que la abstención de los Estados Unidos en la votación del Consejo de Seguridad de la ONU. Gracias Claudio por este análisis completo, veremos qué sucede. También en la resolución decía que se pedía la liberación inmediata de todos los rehenes, pero bueno, eso se estaba negociando y con esta resolución justamente de la ONU, tal vez eso quedó medio congelado, veremos cómo sigue esto, que sea lo mejor para todos los que viven en esa zona del mundo. Muchas gracias Claudio. Gracias Claudio. Bueno, Valeria, Humberto, un abrazo hasta cualquier momento.